Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Todos quieren opinar, caramba. Sí, sí. Todos quieren opinar, los números en pantalla, el pueblo, la gente, que hable la gente, que hable la gente. Miren, me mandaron una información con relación a una escuela en Banegas, Villa González. Déjenme buscar esa información que alguien me subió. ¿Qué tiene la escuela Banegas? Hace un momentito. En lo que buscamos esa información, señor director, usted tiene el video del volcán de Baitoa, que hizo erupción la mañana de hoy. Coloque esa información ahí, ese videíto, señor director. Háganos el favor. El volcán del vertedero de Baitoa, que hizo erupción esta mañana. Mira si lo encuentra por ahí, por favor, para que el pueblo vea. ¿Quemaron el vertedero? Sí, candela. O se prendió solo. Imagínate, a veces se prende solo. Porque es que ya esos vertederos a cielo abiertos no existen. Es que el país debe buscar un dineral para eso. ¡Hola! Saludos. Marca de nuevo, que hay problema ahí. Cuando tú estés listo para hablar, tú llamas. Hola. Hola. La fumata, mírelo ahí, mire la fumata. Buenas tardes. Un momentito, por favor. Mire la fumata de la erupción del volcán en Baitoa esta mañana. Arde Baitoa. ¿Cómo diablo puede vivir la gente ante ese desastre medioambiental de Baitoa? Se parece al de tamboril, y que un vertedero entró en una loma. Diablo, sí. Yo no entiendo, y que un vertedero entró en una loma. Mira eso, Baitoa. En Carlos García, ¿qué queda? No, eso es tamboril ahí mismo. Sí, claro, rumbo a la loma, sí, por ahí. Subiendo ahí mismo, a echar la tandería. ¡Hola! Buenas tardes. Buenas. Buenas. ¿Cómo están ustedes, José y David? Bien. Estamos bien. Mira para adelante, di una vez. Sí. Ahorita cuando decía un señor que decía que encontraron los azales y los dejaron entalveado, porque él no dice también que encontraron todas las empresas y se quedaron sin ninguna. Que la vendieron, la quebraron, la regalaron. ¿Quién será que la vendió? Ese Leónel fue quien lo hizo. ¡Oh, Leónel! Eso no se puede decir, porque entonces usted es enemigo a Leónel. ¿Le quitó alguna mujer, Leónel, a usted? No, yo no soy enemigo de Leónel. Yo soy enemigo totalmente de él y del PLD. Pero Leónel le quitó una mujer, ¿a usted fue? No, a mí no, gracias a Dios, porque la mía ha dado una vuelta redonda y nadie le piso la cola. Gracias a Dios. Porque eso es lo que dicen los leodelistas ahora. Ustedes atacan a Leodelistas y dicen que fue una novia que te quitó. No, pero ese es un PRMista. Ese que está hablando es un PRMista. Ese tiene que ser PRMista desde toda la vida. ¿Quién es ese? Desde que el PRM se formó porque yo fui todo el tiempo PRMista. Eso es lo que estoy diciendo, es lo mismo, es lo que le estoy diciendo. ¡Habla! ¡Buenas! ¡Sí! ¡Buenas! ¡Noel, tira para adelante! ¡Noel, tira para adelante! ¡Ajá! ¡Dios, Prieto! ¡Hola! ¡Saludos, buenas! ¡Habla! ¡Habla, está pensando! Miren, me dicen desde Vanegas, Villa González, que hay una escuela, un plantel escolar, terminado en un 90% y no han hecho nada. Y lo peor, la escuela básica la pusieron tan extendida y los docentes no caben. Y tienen que asistir por grupos o interdiario. Un grupo va uno, un día va un grupo, al otro día va otro. Me van a hacer decirle lo mismo otra vez. Eso es un verdadero desorden. Sí. Rumbo al desastre total, el año escolar que se avecina. Pero lo que yo te estoy diciendo es, dejen eso quieto. ¿Por qué? Es que hay muchos rebuses ahí dentro. Sí, pero hay que resolverlo, José. Que resuelvan lo que... Oye, me hay que... Es un 4% del presupuesto que gastamos cada año para que esa vaina se siga quedando, quedando, quedando así. No... Es un presupuesto que el PLD lo hizo. Sí. Y se agotó el presupuesto. Que lo aprobó Danilo. Sí. Leónel no quería y Polito no quiso. Pero el presupuesto que se dio para la construcción de cada escuela se agotó. Los ingenieros, en la gran mayoría de esas construcciones, hay una nota que dice que si se construían esos planteles educativos donde se estaban construyendo, el presupuesto no iba a dar para terminarla. Pero están ahí a medio terminar. Hay planteles con un 80, 90, 75%. Esos planteles... Hay que buscarle una salida a eso. Esos planteles fueron objeto de corrupción. Sí, pero hay que terminar. Puntacatalina fue objeto de corrupción. Ajá. Y está parada. No. Está desmantelada. Pero no se... La hierba está hasta este alto. No se determinó. ¿Eh? No se determinó que Puntacatalina tuvo corrupción. ¿Cómo que no se determinó? La comisión que evaluó eso dijo que no, que no hubo soborno. ¿Cuál comisión? La que nombró Danilo. Yo no sé. La comisión que va a andar para allá. Vágame el favor. Hola. Buena. 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 José. Baja el volumen allá. Prende. José. Sí. Mira. Ciertos jueces y esos fiscales vienen siendo que están ahí desde la gestión de pasada desde Leonei haciendo toda la corrupción y toda la barbaridad del mundo. Complicidad con la misma policía y los generales y los coroneles. Gracias a Dios que Dios nos dio un presidente como Dios Binadé y puso un ministerio público serio para que haga el trabajo que nunca se había visto como lo están haciendo ahora. Lo que pasa es que en este pueblo le gustan los corruptos y los inmecuencias. Ah, ya, ya. Porque quiere que todo el mundo quiere. Hágale un bombe, señor director. Que todo el mundo quiere, que haga las cosas bien hechas. Pero cuando lo empiezan a hacer, todo el mundo está bravo y ofendido. Entonces, usted tiene que tener algo de defensivo en la vida. Quiere que se haga las cosas bien hechas o se convierte en corruptos también, igual que lo que ha pasado ahora. Santo Dios. Llama siempre, llama siempre. ¡Qué palabra! ¡Hola! El ministerio público que hasta ellos mismos se están callanando. Eso es mediático, una pasarela. Mediático. Diga. Y la venta de esa caja de ficha ahí era mediático. Diga. David, yo quiero que tú y José García, como mediador, me hablen con Abel Martínez para que le entreguen el mercadito de Pekín. David, llame el favor. Primero, organícense. Que no son todos los que están y están todos los que son. Organícense. Esos módulos tienen sus dueños. No. Es que eso no es así. Ese desorden que tenían ahí. Y no lo quieren, oye, no lo quieren resolver. Y no se quieren poner de acuerdo. Y quieren hacer una maldita piñata, como han hecho con todo. Ay. Tienen que organizarse. Si no, van a tener problemas. Se vaya a ver Martínez y ahí no le entrega esa banda. Ah, que se lo entregue el que venga. ¿A quién? Que lo entregue el que venga, entonces. Si no se quieren poner de acuerdo. Imagínate tú. Se hagan las cosas en orden, señores. Luchen porque las cosas se han organizado. Y que se hagan bien. Exactamente. ¡Hola! Hola, hola. José, lo que pasa es que muchísimos dominicanos se acostumbraron a 20 años de corrupción. Mira, Leone. ¿Quién anda atrás de Leone? Una pandilla de generales corruptos. Ladrones. Miren, este Roberto Rosario, a lo mejor en caso que el Leone Fernández gane, que Dios cuide por los dominicanos de Leone Fernández, a lo mejor lo ponen la junta otra vez. Hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Isidro. Isidro. En el 2019 y en el 20, tú debiste decir eso que tú estás diciendo hoy. ¿De quién? Cuando Leone Fernández andaba del brazo con Luis Abinader para arriba y para abajo así. Malagradecido, coño. Isidro. Ustedes lo que son, un grupo de malagradecidos. Isidro. Debieron sacarle tú esa vaina a Leone Fernández. Pero yo se lo dije. En el 19 y en el 20. Yo se lo dije aquí a Luis. Y no aceptarle el apoyo. Le dije a Luis que no le hiciera caso a Leone Fernández. Que no se debía juntar con gente como Leone Fernández. Le apoyó Leone. Ahora Leone. Y ahora lo quieren tirar. Ahora Leone. En la cuneta, en el zafacón, en la letrina. Ahora Leone se destapa en fuerza del pueblo con el aspirante alcalde de la capital. Julio Romero. Vámonos de aquí. Acusado de pedofilia. De abuso sexual a una menor. Y él lo reconoce. Y eso que Leone dice que él no se arrepiente de lo que ha hecho durante todo el tiempo. O incluso reconociendo que ha cometido errores. Mire, vámonos de aquí, no jodas. Vámonos de aquí. Porque a Leone no se le pegue otro FAO. ¿A Leone? Sí, hombre. Charlatanazo. Le queda mucho por aquí. Y a los perremeítas que cogieron el apoyo de Leone. Ahora lo están satanizando. Míralo ahí a Julito. Fuerza del pueblo le coge a Julito Romero como candidato alcalde por Santo Domingo. ¿Qué tolete de ejemplo lleva Fuerza del Pueblo? Ese barre. ¿Eh? Ese barre con todo. Claro que va a ganar. Sobre todo con su eslogan. El alcalde de las menores. Como ganó Feli Bautista también. Vamos de aquí. Feli Bautista es otra cosa. Feli Bautista es un altruista. No. Un filántropo. ¿Con qué? Un filántropo. ¡Mienta! ¡Qué palabra, loco! ¡Cierra! ¡Novemos! Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!